Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Ya está Chip y es Ana Gaby porque dijimos que va a salir en el capítulo. Hubo también varios amigos, hasta nuestro productor Luis Gil. Todos caemos. Es un capítulo... Hoy es que ya nos tenía vetados, ¿no? Como un año que no nos acaba. Realmente ninguna fotografía en el video. Pero como dijo Ana Gaby, nada más para lo malo, ¿verdad? Hoy tenemos un capítulo muy especial que trata de los clichés regiomontanos de que tenemos normalmente todos los regios en el celular o en el Instagram. Vamos a verlo. Vamos. Hoy en Mejores Fotos vamos a platicar de algunas de las fotografías más clásicas o trilladas que todos los regios tenemos en nuestros Instagrams o en nuestros celulares. Estás en Mejores Fotos con Carlos Bravo. Noticieros Televisa. Mejores Fotos con Carlos Bravo Punto 1 Y mientras Jerry prepara nuestra modelo de hoy para una sesión de fotos profesional, te voy a platicar que hoy casi todo mundo tomamos fotografía. Especialmente ahora que Instagram y los celulares nos permiten llevar una buena cámara todo el tiempo. Pero cuáles son las fotos que casi todo mundo hemos hecho en Instagram y que de alguna manera ya están hasta trilladas. Las fotografías de los pies, especialmente en la playa. Las de los memes, que no basta con verlos en Twitter o Facebook porque siempre hay quien los comparte también en Instagram. Y algo que no puede faltar en los Instagrams o celulares regios es una extraña obsesión por los lentes. Esa foto es prácticamente obligada. Y obviamente, esto es un amor mundial. El amor por hacer fotografías a la comida. Que en verdad, duele verlas cuando estás a dieta. Otras que no pueden faltar son las fotos Dog Face, donde la gente aprieta la boca como para dar un beso. Y las famosas selfies tomadas en el espejo, especialmente hechas en los baños. Otra muy famosa es a través de la ventana del avión, observando alguna de sus alas. Y una que los regios amamos, sin duda alguna, son las de acción poética. Esta la encuentras a fuerza en cualquier celular regio. Y desde luego, de todos sabores, de todos colores, nuestro hermosísimo Cerro de la Silla. Y obviamente, la foto del orgullo, con la camisa de nuestros queridos equipos regios. Y gracias a Dios, nuestra modelo ya está lista. Es hora de guardar los celulares y el Instagram. Y de iniciar nuestra sesión de fotos del día de hoy. Estás en Mejores Fotos, con Carlos Bravo. Noticieros Televisa. Mejores Fotos, con Carlos Bravo.